Acaríciame Con manos locas enloquecerme Con uñas y sonrisas Ámame Amor de amar Amor de piel Acaríciame Y ahógame en tus brazos Cuídame Y mátame despacio Mírame ¿No ves que estoy muriéndome? Acaríciame Tan suave como el aire Amor Tan fuerte como el huracán Que ciega en mi mente Acaríciame Y empápame de tu ternura Amor Contágiame de esta locura Que hay en tu vientre Acaríciame Y róbame como a un diamante Amor Domíname como a un amante Despacio Constante Acaríciame Que estoy al rojo vivo Tómame Que soy todo latido Toda piel Y sé feliz Teniéndome Acaríciame Tan suave como el aire Tan suave como el aire Amor Tan fuerte como el huracán Que ciega en mi mente Acaríciame Y empápame de tu ternura Amor Contágiame de esta locura Que hay en tu vientre Acaríciame Tan suave como el aire Amor Tan fuerte como el huracán Que ciega en mi mente Acaríciame No tengas miedo Hacerme daño Amor Contágiame de esta locura Que hay en tu vientre Acaríciame Acaríciame Amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.